Amigo y jodió mis palabras precarbonanéutricas. Uno, ahora este es el concepto que Dume la periódico para evitar el remedio y el carbón dióxido emisionado sin ningún gas. Ahora, ¿Veis pensad que si dio demanda? Subo la ficha y condición y cuando ya atingues carbón en el minón, se gita ahora y desvolvías. Dio, ocasión. Y es, el carbón dióxido emisionado atingues a ningún nivel y a fin de ir a la negativa número. Dio, estas carbónanéutricas. Dó, carbónanéutricas esencia estas la daurigo de carbónaculmino. ¿Tú vi ancora o memorás carbónaculminón? Regaldo mi alastan firmetón. Certe, la emisionado neniam iros negativa. La negativa emisionado significa que yulando havas la capabulo nulig y pui mudai cuándo de emisionado ol la nuna. Dio, ne estas ilusión, que durante el butano y Surinamu ya atingues negativas emisiones de carbono. En fact, la atingue de carbónanéutricos havas aliancas citan en la condición que la landa debes desvolver normales y constantes. Chal, se iulando, dui cesigas ciúin industrioen, que vi haberis post la industria de evolución gairevenas o agregultura de civilización y fáciles atingos carbónanéutricos. Sed dio, estas son útiles. También, se vere al menos la dago que en lágrimas, problemas minachos la existión de la Humano y ebre farillos la sola electo por ni. Ni esperas, di u dago, neniam venus.